Bueno, martes de Biosalud, el doctor Gabriel Pérez Corona, el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, aquí festejando... ¿Qué festejas? Un poco pasado ya de este 6 de enero, pero haciendo remembranza de la importancia que es el servicio de enfermería. ¿El 6 de enero es el Día de las Enfermeras? Ese es el día clave. Llegaron los Reyes Magos y llegaron miles y millones de enfermeras para celebrarnos y hacer celebrar la salud. ¿Flores Nightingale tiene algo que ver con eso? Sí, definitivamente. Y estos apegados de la modernidad para abrir el año y decirles a ellas lo importante, y a ellos, porque vale la pena que ambos géneros están entregados, bueno, pues de abrir de muy buena aventura para los servicios de enfermería y su entrega. Pero cada vez más profesionales las enfermeras, ¿no? Las escuelas de enfermería han ido avanzando y ya tienen posgrados, especialidades, ya es una carrera con una gran cantidad de formación, ¿no? Están pisando fuerte y lo están haciendo bien porque, como tú bien dices, están integrándose, vienen a las direcciones de salud, lo están haciendo a través de la investigación, a través del proceso científico y académico, están también dando el rumbo a la economía en enfermería, que también es otro rumbo muy interesante, a los servicios de salud, por supuesto a las especialidades en lo que son enfermería en terapia intensiva, en procesos quirúrgicos, también en la ayuda de eutanasia, por ejemplo, en las enfermeras de piso. Que no existe todavía en México, como tú. Así es. Entonces, y por sobre todo también a la enfermería de primer contacto, a estas enfermeras y enfermeros que hacen la disposición y la información de la salud. Esto que, bueno, pues se torna harto importante porque ahora es en el primer nivel justo y más abajo del primer nivel, lo que nosotros promovemos como nivel cero de la salud, para hacer educación y promoción de la salud. Ahora hay enfermeras, pero también hay enfermeros. También hay enfermeros. También es su día. También es su día y mira que lo hacen bien. Más ahora que antes quizás, ¿verdad? Sí se veía como una profesión femenina de ayuda, de cuidado, ¿no? Sí, pero me parece que han sumado y se ha visto porque verdaderamente también es la delicadeza de la mujer que muy atinada en la hospitalización, en esto de la escucha y la ayuda a los enfermos, pero también no necesariamente está lejos de ser físicamente fuerte, que es lo que desempeña enfermería. Por ejemplo, el tránsito de pacientes, bañarlos no es fácil y, por supuesto, también largas horas quirúrgicas. Esto, por ejemplo, enfermería que está en las mesas de instrumental, por ejemplo, los pacientes que se operan de ortopedia a largas horas, que se tienen también que estar asistiendo, levantando caderas, piernas, en fin. Entonces, ahí los varones entran y entran muy bien. Y además velan toda la noche en ocasiones, ¿no? No, no es nada fácil, o sea, porque los turnos, los turnos hospitalarios... ¿Cómo trabajan las enfermeras en los hospitales, digamos, de León? Mira, por ejemplo, los turnos privados institucionales prácticamente tienen cuatro equipos, son cuatro hospitales diferentes en una sola estructura hospitalaria. Te puedo decir que hay un turno que tiene sus características, es el turno matutino, el que más ven las personas, más ven los usuarios, que es de siete a tres de la tarde. Después te entra otro turno, que es de tres, dos, dos y media de la tarde a ocho, nueve, diez de la noche. Ese turno también tiene sus particularidades especiales porque da consulta externa, pero da otra parte de la hospitalización. La hospitalización que atiende a los que han sido operados en la mañana, atiende también a los turnos que van de resguardo, que van de salida matutina, y también genera sus propios enfermos hospitalarios y sus propios enfermos quirúrgicos. Después te viene un tercer turno, que es el nocturno, y luego te viene un cuarto turno... De once de la noche a seis de la mañana. ...que es pesadísimo porque realmente es la guarda de los otros dos turnos, más las urgencias primarias del propio, entonces se vuelve muy pesada. Y también recordando que las áreas de hemodiálisis y las áreas de terapia intensiva son muy móviles. Y después te viene un cuarto turno, que es algo conocido como los sábados y domingos y los que atienden los días festivos. Entonces, de aquí estos cuatro turnos son cuatro equipos que en una misma estructura hospitalaria están funcionando. ¿Es en hospitales públicos y privados? Públicos y privados. Entonces, aquí la parte de la dirección tiene la obligación de conocer no solamente a las personas que están trabajando en estos cuatro turnos, sino sus necesidades, las particularidades de los servicios. ¿Quién ha estado en un hospital acompañando a un enfermo o enfermo uno mismo, de repente se da cuenta de que llega la enfermera y te dice, pues repetí turno porque no vino mi compañero, me pidió permiso o algo, y se echan 16 horas ahí. Y se vientan sus 16 horas y de turno calado, porque, por ejemplo, personas que la jornada acumulada, que así se llama sábados y domingos y días festivos, pueden no cubrir, alguien los tiene que cubrir. Por ejemplo, la institución de... Las enfermeras de urgencias. Las enfermeras de urgencias y enfermeras de urgencias son, híjole, son soldados de primera batalla. Ellas van a la vanguardia de todo. Tienen que estar sujetos a los movimientos tan rápidos y tan veloces como son, por ejemplo, en las noches los que están rezagados los pacientes, los que vienen entrando, los de violencia extrema. Y, sobre todo, no solamente las urgencias, sino las emergencias. Es decir, todos los enfermos que vienen de sangre, con la rapidez y la violencia que esto existe, para pasarlos a estabilizar, a quirófano, a las terapias intensivas y a la atención pronta, que a veces se tienen que dar en una cámara o en una camilla. Entonces, créeme que es un desgaste impresionante, porque no solamente estás ante el estrés, sino que estás ante la organización y hacer bien las cosas, donde tienes que documentar absolutamente todo lo que sucede en el piso de urgencias o médico quirúrgico. Y, bueno, pues de ahí es que el tiempo te apremia, porque es asistencia. Por el otro lado es la gerencia y por el otro lado es a los reportes de enfermería. No te he dejado hablar de lo que nos preparaste, estos valores de la enfermería. Mira, estos valores son, punto y aparte, en el sentido de que absolutamente admirables y respetados. El trabajo en equipo me parece que ellos lo tienen muy bien claro, más que cualquier otro ejercicio co-equipero en el ambiente hospitalario. Estas orientaciones al enfermo, que también es harto importante, porque no solamente es orientar en lo que nosotros nos imaginamos como fácil, porque tú puedes decir a alguien en consulta externa que das indicaciones a dónde tienen que ir, etc. Bueno, pero puedes imaginarte cuando alguna persona es adulto mayor o cuando está en alguna dificultad de movilidad o de sensorio de escuchar y que de ahí entonces los enfermos y los familiares de enfermos no ven tan accesible a las unidades hospitalarias con 10 solicitudes en la mano. Y para volverles a explicar, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucho decoro y esto hay que llevarlo también a que efectivamente se hagan las cosas para que después los pacientes vengan con sus estudios, con sus imágenes y con todo lo que tienen que hacer. Aquí entonces, bueno, pues, este buen perfil es de la confianza en sí mismo, de mostrar seguridad, de donarse al otro. Este es el principio fundamental de enfermería, que es el hacer servicio y muchas de las ocasiones… Nuestras enfermeras cumplen con este perfil. No, sin duda. Y más. Y calificados y más, porque es un don y es un acto de voluntad personal donde olvidarse de sí, por ejemplo, cuando tienen a un paciente en carencia, cuando tienen las excresencias a flor de la piel, limpiarlos, lavarlos, mantener los pulcros. Esto es en el sentido operativo, pero ya en el sentido real es darle dignidad al enfermo, darle solidaridad. La famosa calidez de la que nos ha hablado las campañas de la salud social. Exacto. Y el tono humano que te lleva al ejercicio de una buena atención. Entonces, estamos redondeando que no solamente es lo que te toca hacer por trabajo, sino lo que te corresponde por humanismo, por educación y por gestión de generosidad. ¿Qué harían los médicos y las enfermeras? Yo creo que no haríamos nada. Sinceramente, pues nos pondríamos a llorar. Porque no sabemos hacer lo que ellas hacen, ni lo que ellos hacen. No tenemos esa capacidad. Me da la impresión que este es un don que como ser humano ellos reciben, después se estimulan y aparte se entrenan. Cosa que nosotros quizás tendríamos unas salpicaditas de alguno que otro, pero no lo tenemos de manera organizada, ni mucho menos pulcra, ni tampoco estamos disciplinados para eso. Por eso dicen que una enfermera llegó a un lugar donde no estaba todo organizado y después le echan la culpa de que estaban perfectamente alineados y cobrando muy, pero muy a tiempo. Entonces, todo te organizan, tienen esa capacidad, ese es de sus primeros entrenamientos, lo hacen de buena voluntad y un trabajo intenso. Oye, antes había muchas monjas haciendo trabajos de enfermería, ¿no? Sí. ¿Esto se ha ido desplazando ya? Se ha ido desplazando y lo que se queda, por ejemplo, las hermanas mínimas de María, aquí, y lo digo con todo el cariño y todo el respeto hacia el Hospital Pablo Anda, por ejemplo, que persiste y que tienen su escuela, esto es muy agradable. Es muy agradable porque las hermanas transmiten, aparte de la cuestión de responsabilidad de enfermería, hacen ennoblecer aún más con esta pasión que ellas tienen por el humanismo católico y eso lo dejan caer de la mejor manera cuando un paciente está en dolor. Pero están bien formadas, son profesionales, ¿no? Claro, son profesionales, pero aparte, este don de la Iglesia Católica, bueno, pues le sienta bien y le sienta con mucha generosidad y las hace muy amables. Aunque no son mojitas así, hay unas que son muy recias para llevar su chamba adelante, coordinar equipos. No, claro, tienen una… Regañar a veces incluso a los médicos. Sí, por supuesto, tienen… No, bueno, qué cosa. ¿Te ha pasado? Ejemplo, no, muchas veces. Cuando llegabas de practicante. No, no todas. O sea, cuidado y les coloques a cualquier enfermera una gota de sangre, una sábana mal doblada en terapia intensiva, o tomes un instrumento no pertinente en una mesa de instrumentista en el quirófano, porque así te va. O sea, digo, son áreas que tú sabes que… y son límites precisos de disciplina que debes de conservar. Entonces, a una enfermera de buena mirada y cauto, porque así te puede ir en su labor, señor licenciado. Gabriel, pues es un espléndido tema el que escogiste el día de hoy. Nos dio pretexto el Día de las Enfermeras, 6 de enero, pero creo que nos andábamos quedando ahí con este tema en el pintero, nos andábamos en falta. Sí, sí, pero mira, ya con esto nos libramos de la deuda y es una deuda santa, es una deuda yo creo que muy a modo. Aquí tenemos un camillero. Aquí tenemos un camillero. Enrique trabaja… Y tenemos una enfermera, pero sí, mire. Ah, pues sí, sí. Sí, claro, entonces… Felicidades. Felicidades, les abrazamos mucho y les abrazamos bien, y por sobre todo les damos las gracias y los incentivamos a que las nuevas generaciones en este estado de Guanajuato y en el país, este país hermoso México, tenga ahora más fortaleza en la licenciatura de enfermería, vayan por las maestrías y ahora vayan por los doctorados en salud. Me parece que una de las ventanas de oportunidad es precisamente enfermería para ese doblar del servicio de salud. Hay casos de enfermeras o enfermeros que luego hayan estudiado medicina. Sí, claro. Claro, por ahí tenemos una, y muy amiga por cierto, la doctora José. Ella primero fue enfermera con un gran sacrificio, eso es cierto, y vivido, digo, de vistas buenas, que eran sus hijos y demás. Después se metió a la facultad de medicina, y ahora, caso curioso, tuvo la oportunidad de ser médico y decidió quedarse como enfermera, terapista, intensivo, y créeme que es un ejemplo a seguir. Entonces, ella dice que en enfermería le dicen doctora, y los médicos le dicen señorita enfermera. Es un dato curioso, pero muy completo. Muy bien. Muchísimas gracias, Gabriel. Señora, ahí estamos al servicio. Seguimos revisando los martes temas vinculados a la salud desde todos sus ángulos con Gabriel Pérez Corona. Regreso después de la pausa con más información. Gracias.